Análisis de circuitos eléctricos por el método de mayas. B. Presentación sistemática del análisis de circuitos por el método de mayas utilizando la escritura matricial directa por inspección del circuito. Este vídeo contiene la presentación sistemática del análisis de circuitos por el método de mayas utilizando escritura matricial por inspección del circuito. Este método permite analizar muy rápidamente los circuitos con fuentes de tensión. Al final de este vídeo se mostrarán técnicas para analizar circuitos con fuentes de corriente que no se pueden transformar a fuentes de tensión, con transformadores y con bobinas acopladas. Este vídeo está diseñado para público familiarizado con los conceptos de impedancia operacional y el método de nudos por escritura directa de la matriz de admitancia. Estas transparencias son la continuación de la parte A, repaso de conceptos básicos en el método de análisis de circuitos por mayas. Si su método preferido de aprendizaje es analítico, es decir, prefieren ver primero el procedimiento en detalle antes de pasar a los ejemplos, les recomiendo los vídeos de mi compañero, el profesor Miguel Ángel García García, que, dicho sea de paso, son más rigurosos y ordenados. Adentro vídeo. El procedimiento general de escritura directa del sistema matricial de ecuaciones del método de mallas apenas difiere del procedimiento tradicional. Primero se transforman las fuentes reales de corrientes a tensión y se simplifica el circuito si hay lugar. Luego se da nombre y sentido de circulación a las mallas. Se escribe y se resuelve el sistema de ecuaciones. Finalmente, se calculan las tensiones y corrientes en el circuito original. Para ello, hay que deshacer la transformación de las fuentes reales de corriente y cualquier otra transformación que se haya realizado en el circuito. Recuerde, las corrientes de circulación de mallas coinciden con las corrientes de las ramas exteriores en el mismo sentido de circulación. El método de mallas es aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones, es decir, aplicar el balance de tensiones a las trayectorias cerradas más pequeñas del circuito y que se denominan mallas. Estas trayectorias cerradas no contienen a ninguna en su interior. Al balance de tensiones en las trayectorias cerradas se le denomina ley de Kirchhoff de las tensiones y en la asignatura lo abreviaremos con las siglas LKT. Como las incógnitas son las intensidades de circulación de dichas trayectorias cerradas, el método de análisis también se denomina mallas. Al elegir como incógnitas las intensidades de circulación de trayectorias cerradas, automáticamente se cumple la ley de Kirchhoff de la corriente. Y calcular el balance de las tensiones no es otra cosa que aplicar la ley de Kirchhoff de la tensión. El sistema de ecuaciones se obtiene aplicando el balance de la tensión a cada malla del circuito, obteniéndose una ecuación por cada incógnita, que son las intensidades de circulación de la malla, de cada malla del circuito. Como cada malla no contiene a ninguna otra trayectoria cerrada en su interior, se obtiene un sistema de ecuaciones linealmente independiente, determinado y con solución única. En el procedimiento abordado en este vídeo, las ecuaciones correspondientes al balance de tensión se escriben matricialmente. El término de la izquierda es el producto de la matriz de impedancias por el vector de corrientes de circulación de malla. Representa la suma de las caídas de tensión en las impedancias en el sentido de circulación de la malla. Los elementos de la matriz de impedancias se denominan impedancias de malla y se denotan con Z mayúscula. La matriz es simétrica, salvo casos excepcionales. Los elementos de la diagonal principal de la matriz son la suma de las impedancias por las que circula la corriente de la malla, con signo positivo. Los elementos de fuera de la diagonal principal son la suma o resta de las impedancias compartidas por las mallas J e I. Más adelante se verá el criterio para establecer el signo positivo o negativo en el sumatorio de las impedancias compartidas. El término de la derecha es la suma de las tensiones de alimentación o fuerzas electromotrices de las fuentes. El criterio de signos correspondientes al sentido de circulación de la malla se verá más adelante. No obstante, les adelanto que el signo de cada tensión de alimentación de malla corresponde al terminal positivo o negativo por el que sale la corriente de circulación de la malla analizada. A continuación, vamos a ver un poquito de argot del método. A continuación, los elementos de la ecuación matricial tienen la siguiente nomenclatura. Lo primero que nos aparece es la matriz de impedancias de malla, que es una matriz simétrica salvo con todas excepciones. Z y I es la impedancia propiedad de la malla y los valores o los términos de fuera de la diagonal se denominan impedancia mutua de la malla I y J. A continuación, tenemos el vector de intensidades de alimentación de la malla, que son las incógnitas del método. Y a continuación, tenemos el vector de tensiones de alimentación de malla. Una ventaja de este método es que las ecuaciones se pueden escribir directamente, sistemáticamente, por simple inspección del circuito. Las impedancias de la diagonal Z y I son la suma de las impedancias de los elementos pasivos que pertenecen a la malla I. Las impedancias mutuas Z y J son la suma algebraica, es decir, con signo, de las impedancias de los elementos pasivos que pertenecen simultáneamente a la malla I y a la malla J, es decir, a las impedancias compartidas por las mallas I y J. El signo es positivo cuando las intensidades de ambas mallas llevan el mismo sentido sobre la impedancia considerada, es decir, que tanto la corriente de circulación de la malla I como la corriente de la circulación de la malla J van en ese elemento en la misma dirección. I tienen signo negativo, esa impedancia se pone en el simulatorio con signo negativo, cuando las intensidades de ambas mallas tienen sentidos contrarios sobre la impedancia considerada, es decir, sobre la impedancia considerada, pues una va en sentido contrario a la otra. Las intensidades I sub I, las corrientes I sub I, son las intensidades de circulación de malla, que son las incógnitas del método, y las tensiones de alimentación de la malla I, es la suma algebraica, es decir, con signo positivo o negativo de los valores de las fuentes de tensión que pertenecen a la malla I. El signo positivo se aplica si la intensidad de la malla considerada sale por el terminal marcado con el más de la fuente. El signo negativo se aplica si la intensidad de la malla considerada entra por el terminal marcado por el positivo. Entonces, hay veces que es más fácil decir, si la corriente de malla sale por el terminal positivo, se apunta en el vector de las fuentes de tensión con signo positivo, y si sale por el terminal que no es positivo, es decir, el negativo, se apunta con el signo negativo. Entonces, la regla neumotécnica es que las fuentes que aparecen o por las que pasa la corriente de circulación de la malla I tienen que aparecer con el signo del terminal de salida en las fuentes que se van recorriendo. El procedimiento es más fácil de aplicar que explicar. Veamos el primer ejemplo que corresponde al ejercicio 4.2 del libro de problemas y que ya resolví en el vídeo anterior con el método de mallas, pero sin aplicar la escritura matricial directa. En la esquina inferior de la pantalla aparecen los valores numéricos de los componentes del circuito. Empezamos identificando las mallas del circuito, que son las trayectorias cerradas que encierran los huecos del diagrama del circuito y que seguirán las corrientes de cargas positivas denominadas intensidades de malla. Una vez identificadas las tres mallas del circuito nos imaginamos cargas que recorren cada malla y procederemos a marcar las corrientes en el sentido de circulación que queramos. He elegido el sentido horario para todas las corrientes de todos los ejemplos de este vídeo porque ser ordenado en el análisis de circuitos disminuye la probabilidad de cometer errores. Y es que cuando uno empieza con los métodos de análisis conviene ser metódico. A las intensidades de circulación de malla les he dado unos nombres muy originales. I sub A I sub B E I sub C En el vídeo anterior ya vimos que las intensidades de malla corresponden a las intensidades de las ramas exteriores. Por ejemplo, esta rama exterior, por la cual sólo es utilizada por la malla I sub C, pues en el sentido marcado la corriente que circula por esa malla es precisamente I sub C. En esta rama exterior, que sólo es utilizada por la malla B, la corriente que circula en el sentido marcado es I sub B. Y en esta rama exterior, que sólo recorrida por la malla A, valga la redundancia, en el sentido marcado la corriente es I sub A. En las ramas compartidas, pues podemos aplicar que la corriente en un sentido de una rama común o compartida es igual a la suma de las corrientes cuyo sentido coincide con el marcado, es decir, I sub B coincide que sube por la resistencia de 3 ohmios como he marcado aquí la referencia en la resistencia de 3 ohmios y la resta de las corrientes que circulan, las corrientes de circulación de la malla que circulan en sentido contrario a la referencia marcada. I sub A circula en sentido contrario a la referencia que he puesto en el conductor de la resistencia de 3 ohmios, por tanto, I sub A va con signo negativo, con signo contrario. Lo mismo podemos decir en la resistencia de 2 ohmios, en el sentido marcado, que es hacia la derecha, pues como coincide con el sentido de circulación de la corriente A, I sub A va con positivo, porque coincidir es algo positivo, y la corriente I sub C va en sentido contrario al marcado, por tanto, I sub C aparece con signo contrario en la rama común entre las mallas A y C. A continuación, escribimos la estructura matricial del sistema, que como tenemos un circuito con tres mallas, 1, 2 y 3, A, B y C, será una matriz 3 por 3 por un vector con las tres intensidades A y B e C. Por otro lado, al otro lado de la igualdad, dejaremos espacio para las tensiones de alimentación de las tres mallas. Bien, pues a continuación iremos rellenando el crucigrama del circuito. Yo suelo empezar por los elementos de la diagonal y luego relleno los elementos de fuera. En la posición AA, es decir, en la 1,1 de la matriz, hay que anotar la suma de las impedancias por la que circula la corriente I sub A. La corriente I sub A circula por las resistencias de valor 2 ohmios, 3 ohmios y 4 ohmios. Pasa también por la fuente, pero la fuente se apuntará al otro lado. O sea, que para escribir aquí el valor de la impedancia propia de la malla A, solo tengo que considerar las impedancias. Las impedancias son las resistencias generalizadas del circuito. Entonces tengo que apuntar 2 más 3 más 4. En la posición BB del circuito, en la diagonal, hay que anotar la suma de las impedancias por la que circula la corriente I sub B. La corriente I sub B circula por las resistencias de 1 ohmio y de 3 ohmios. Por tanto, en la posición BB, ponemos 1 más 3 ohmios. La fuente, que es recorrida también por la corriente I sub B, la apuntaremos después. Porque dentro de la matriz solo apuntamos sumas o sumas algebraicas de impedancias. Aquí no puede aparecer ninguna fuente. En la posición C de la matriz, hay que anotar la suma de las impedancias por la que circula la corriente I sub C. La corriente I sub C circula por la resistencia de 5 ohmios y por la de 2 ohmios. Por tanto, en la posición BB anotamos 5 más 2 ohmios. En la posición AB del circuito de la matriz, hay que anotar la suma algebraica de las impedancias comunes a las mallas A y B. La única impedancia común entre las mallas A y B es la resistencia de valor 3. En esta resistencia, las corrientes I sub A e I sub B llevan sentido contrario. Una baja, la otra sube, por lo que anotaremos 3 ohmios pero con signo contrario en la posición AB. En la posición BA anotaremos la misma cantidad, pues la matriz de impedancias es simétrica porque impedancias comunes a la malla AB son las mismas que las impedancias comunes entre las mallas B y A. Es decir, el orden con que comparemos las mallas B no importa. La única impedancia común a las mallas A y C es la resistencia de valor 2 ohmios. En esa resistencia, las corrientes IA y C llevan sentido opuesto. Una va hacia la derecha, la otra va hacia la izquierda. Por lo que anotaremos 2 ohmios con signo opuesto en la posición AC. En la posición CA anotaremos esa misma cantidad. En la rama compartida por las ramas B y C hay una fuente. Una fuente no es una impedancia. No hay ninguna impedancia común entre la malla B y la malla C. Por tanto, aquí en esta posición tenemos que poner que la impedancia común es 0. Y en su posición simétrica también escribiremos otro 0. Ya he completado la matriz de impedancias. En la primera posición del vector de tensiones de alimentación de las mallas, tengo que anotar las fuentes de tensión por las que circula la corriente I sub A. La intensidad I sub A sale por el terminal positivo de la fuente de 10 voltios, por lo que apunto 10 voltios positivos en la primera fila. En la segunda fila del vector de tensiones de alimentación, anoto las fuentes de tensión por las que circula la corriente I sub B. La intensidad I sub B sale por el terminal negativo de la fuente de 5 voltios, por lo que apunto menos 5 voltios en la segunda fila. En la última fila del vector de tensión por las que circula la corriente I sub C. La intensidad I sub C sale por el terminal positivo de la fuente de 5 voltios, por lo que apunto más 5 voltios en la tercera fila. El sistema de ecuaciones escrito en la forma tradicional es el mismo que obtuvimos aplicando mallas sin el sentido tradicional en el vídeo, sin el método tradicional en el vídeo anterior, minuto 37. Y las corrientes de circulación de mallas se obtienen resolviendo el sistema de ecuaciones. A continuación, vamos a analizar un circuito con elementos dinámicos, es decir, que contienen el operador D o derivada en su impedancia. Los únicos elementos dinámicos que vemos en nuestra asignatura son las bobinas y los condensadores, que almacenan energía en forma de campo magnético y eléctrico, respectivamente, para luego liberarla. Las fuentes dependen del tiempo, es decir, que aquí se marca una dependencia con la variable T del tiempo. El método de mallas prefiere que las fuentes del circuito sean fuentes de tensión, pero tenemos una fuente de corriente. Como tiene una impedancia en paralelo, R4, el conjunto es una fuente real de corriente que transformamos en una fuente real de tensión. La resistencia en paralelo con la fuente, R4, pasa a estar en serie con la fuente de tensión. El circuito ya no tiene fuentes de corriente, por tanto, podemos aplicar el método de escritura directa. Y antes de marcar las intensidades de circulación de malla, es conveniente mirar si hay alguna simplificación o podemos aplicar algún teorema que reduzca el número de mallas, que no es el caso. Este circuito plano tiene 1, 2 y 3 huecos rodeados por las 3 mallas que consideraremos. Tomaré la corriente 1, la malla 1, la malla 2 y la malla 3, todas en sentido horario, como he comentado al principio del vídeo, pues por orden, por ir con cierta planificación y estructura. Noten que las corrientes elegidas por las mallas forman trayectorias cerradas que confinan los espacios interiores de un circuito plano que no contiene ningún lazo interior. A continuación, recordamos la estructura matricial. Impedancia de... O sea, matriz de impedancias, vector de intensidades y vector de tensiones de alimentación. Los elementos de la matriz son las impedancias de las mallas. Los del vector de incógnitas son las intensidades de circulación de las mallas y los términos... Los del término independiente, las tensiones de alimentación de las mallas. A continuación, escribimos la estructura del sistema matricial, que como tenemos un circuito con una, dos y tres mallas, será una matriz 3x3 multiplicada por un vector con las tres intensidades I1, I2 e I3. Al otro lado de la igualdad, colocaremos... O dejaremos espacio para las tensiones de alimentación de las tres mallas. A continuación, iremos rellenando el crucigrama del circuito. Yo suelo empezar por los elementos de la diagonal de la matriz de impedancias. En la posición 1,1 de la matriz, hay que anotar la suma de las impedancias por las que circula la corriente I1. La corriente I1 circula por la resistencia R1, por el condensador cuya impedancia es el inverso de C por el operador derivada, y la resistencia R2. En la posición 2,2 de la matriz de impedancias, hay que anotar la suma de las impedancias por las que circula la corriente I2. La fuente no es una impedancia, irá en el vector de tensiones de alimentación. O sea que, únicamente tengo que considerar que la corriente I2 circula por las resistencias R2, por R3, y la bobina cuya impedancia es el coeficiente de autoinducción por el operador derivada. En la posición 2,2, aparece R2 más R3 más L por D. En la posición 3,3 de la matriz, hay que anotar la suma de las impedancias por las que circula la corriente I3. La corriente I3 circula por la resistencia R4, R3 y el condensador de impedancia, el inverso de la capacidad por el operador derivada. Por lo tanto, apunto en la posición 3,3, R4 más R3 más el inverso de C por D. En la posición 1,2 y 2,1, tenemos que apuntar, tenemos que anotar la suma algebraica de las impedancias comunes a las mallas 1 y 2. Tenemos una fuente común, que esa no va en la matriz de impedancias, y tenemos la resistencia R2. Esa sí que es común, ambas, o sea, es una impedancia común a ambas dos corrientes. La única impedancia común a las mallas 1 y 2 es la resistencia R2, y además, en esa resistencia la intensidad 1 va hacia la izquierda y la 2 va hacia la derecha. Las corrientes I1 y I2 llevan sentido contrario, por lo que anotaremos R2 con signo contrario. Y en su lado opuesto, en su lado simétrico, también menos R2. La única impedancia común entre las mallas 1 y 3, que apuntaremos en la posición 1,3, es el condensador de impedancia 1 partido por C y D. En el condensador, las corrientes I1 e I3 llevan sentido contrario. Una sube, la otra baja, por lo que anotaremos 1 partido por C y D con signo opuesto en esa posición 1,3 y 3,1. La única impedancia común entre las malla 2 y 3 es la resistencia R3, recorrida por las corrientes I1. I2 e I3 en sentido contrario, por lo que anotaremos R3 cambiada de signo en las posiciones 2,3 y 3,2. Ya completado la matriz de impedancias, la primera posición del vector de tensiones de alimentación de las mallas, tengo que rellenarla con las fuentes de tensión por las que circula la corriente I1. I1 circula por la fuente E1 y sale por el terminal negativo de G, por lo que apunto con signo negativo E1 en el vector de fuentes de alimentación. En la segunda fila del vector de tensiones de alimentación, anoto las fuentes de tensión por las que circula la corriente I2. La intensidad I2 sale por el terminal positivo de la fuente de su G, por la que lo apunto con signo positivo en la segunda fila. En la tercera fila del vector de tensiones de alimentación, anoto las fuentes de alimentación por las que circula la corriente I3. La intensidad I3 sale por el terminal negativo de la fuente R4IG, por lo que apunto R4IG con signo negativo. El sistema de ecuaciones escrito de la forma tradicional es el mismo que se obtiene de forma tradicional. El sistema de ecuaciones que se ha obtenido antes es el mismo que aparece en las transparencias del curso. Si tienen alguna duda, les remito a la documentación o al cuarto vídeo del tema 4 publicado por el profesor Miguel Ángel García García. A partir de las intensidades de malla se pueden determinar las tensiones e intensidades de todos y cada uno de los elementos del circuito original deshaciendo las transformaciones. La intensidad sobre la resistencia I1 con sentido hacia la izquierda es opuesta a la intensidad de malla I que va hacia la derecha. La tensión U sub R1 con el sentido hacia la izquierda, es decir, en sentido contrario a la circulación de la corriente I sub 1, es por tanto menos R1 por I sub 1. El condensador está en la rama compartida entre las ramas I y III. La tensión en el condensador con el sentido descendente es la impedancia del condensador multiplicada por la corriente descendente. La corriente descendente es I sub 1 menos I sub 3. I sub 1 va con signo positivo porque también baja por esa rama e I sub 3 va con signo contrario porque es contrario a la referencia o al sentido considerado en esa rama. Por tanto, la tensión en el condensador es la marcada en las ecuaciones. Hay que prestar especial atención a las ramas transformadas y los elementos que las forman. La tensión, la corriente y la potencia de un elemento cambia el transformarse en el circuito equivalente. El circuito es equivalente salvo para los elementos transformados o que han intervenido en la transformación. En el ejemplo se transformó la fuente real de corriente a fuente real de tensión afectando a R4 y a la fuente que pasó de ser de corriente a ser de tensión. La corriente por la fuente en el circuito equivalente es I3, la corriente de la malla. Pero en el circuito original era I sub G, que son diferentes. La intensidad por la resistencia R4 en el circuito equivalente es la intensidad de malla I sub 3. Por tanto, la tensión en la resistencia R4 en el circuito equivalente es R4 por la intensidad que la recorre, que es I sub 3. Sin embargo, en el circuito original, la corriente en R4 es la suma de la corriente de la malla I3 más la intensidad de la fuente, que es I sub G. Aquí lo vemos. Al multiplicar esa intensidad por la resistencia en donde circula, obtenemos la tensión en la resistencia R4, que es una cantidad diferente del circuito transformado. Es decir, los elementos transformados cambian su corriente, su tensión y, por tanto, su producto que veremos en el tema 3, que es la potencia. La conclusión es que hay que calcular tensiones e intensidades en el circuito original, especialmente en los casos en donde tenemos elementos que han transformado y no tenemos muy claro qué elementos han permanecido iguales en el circuito equivalente y cuáles están modificados. Los valores correctos siempre son los calculados en el circuito original. El circuito es equivalente, pero no en los elementos involucrados en la transformación. La tensión, la corriente y la potencia de un elemento afectado cambia al transformarse o modificarse en el circuito equivalente. Es decir, el circuito es equivalente salvo para los elementos transformados. En los elementos transformados es imprescindible calcular tensiones e intensidades en el circuito original. No lo puede decir más claro.